Hola, ¿qué tal tu primer día de trabajo en la oficina, chico nuevo? ¿Sabes? Te he visto entrar por la puerta y he dicho Vaya chico tan guapo han contratado ¿No piensas que estoy loca por decirte esto? Pero si adivinas quién soy, te cuento un secreto Estoy pensando que va a ser muy difícil que sepas quién soy Venga, te reto, mira bien alrededor ¿Ves alguna chica que te guste? ¿Alguna que te parezca más guapa que las demás? Vale, voy a dejar de ser tan cruel Mira al fondo, a tu derecha Eo, ¿me ves? No, venga ya, en serio Me han dicho que te llamas Pablo Encantada, Pablo Te veo trabajar mucho No levantas la cabeza del ordenador ¿Quieres tomar una cerveza a la salida? Es que a ver, no puedo ocultarlo, lo sé Me gustas No me preguntes por qué ¿No te pasa a veces que alguien te gusta sin más? Porque sí Y bueno, puede que todo esto de las notitas que te dejo Te parezca raro Pero es que soy tan tímida Que me ayuda a romper el hielo Te he escrito tantas que parece que ya nos conocemos desde hace mucho Y así es más fácil En fin, que eso Que me enrollo mucho y no paro Que creo que me gustas Que me gustas mucho Ya está, ya lo he dicho Me callo Algunas palabras Quedan atrapadas Para recordarnos Donde estamos Para quemarnos Cuando ardemos O sostenernos Entre sus dedos Quedan atrapadas 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 ¡Gracias! Tener mucho cuidado al volante, hay que llegar sanos y salvos, pero lo importante es eso, acabar hoy el día para poder llegar a casa a poder celebrar San Valentín. Y eso, bueno, lo primero que os queremos preguntar, ya sabéis que en este programa nos interesa mucho la participación de nuestros oyentes y conocer vuestras opiniones. Digo que queremos saber qué plan tenéis hoy para celebrar San Valentín. ¡Gracias! San Valentín 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 Gracias por ver el video Tampoco hoy podemos salir juntos, siempre es por separado No busques el dramatismo, como siempre, que hoy no puede ser Vivimos juntos pero no nos vemos Somos una pareja pero apenas nos besamos A veces pienso que seguimos juntos por inercia ¿Me quieres mirar a la cara cuando te hablo, por favor? Sí, vale, y mañana dejo el trabajo, y tú también Y así estamos juntos todo el día, y nos besamos todo lo que quieras Tú, sí, así, así te parece bien, ¿verdad? Y te voy a comprar hasta unas esposas, y me atas a la puerta Y así no me escapo No es eso La semana pasada me dijiste que celebrábamos mi cumpleaños y lo has olvidado Joder, que no, que no Pablo, ¿te pasa algo conmigo? Que no No te entiendo, estás cada vez más frío, ni me miras, no me tocas, parece que te doy asco Que no sucede nada, que estamos bien, que siempre cuestionas las cosas, es que le das demasiadas vueltas a todo Estoy triste, Pablo, ya no sé qué me pasa Ya te digo yo lo que te pasa, no pasa nada, Julia, estás nerviosa, llevas muchos días así Ya son casi meses y me estás volviendo loco a mí, de verdad, es que tienes que controlarte Deja de decir tonterías, no tiene nada que ver con nervios Siempre excusas tu actitud recriminándome la mía Y yo no estoy haciendo nada, que tenga que... Que no, Julia, que el que no quiere ir más tonterías soy yo, que estoy agotado, que necesito dormir Que mañana tengo mucho trabajo, que me dejes en paz por hoy, por favor, que estoy harto ya Y yo no estoy haciendo nada, que me dejes en paz Hola, soy Julia, ahora no puedo atenderte, llámame luego o dejo un mensaje Gracias Algunas palabras Quedan atrapadas Para recordarnos donde estamos Para quemarnos cuando ardemos O sostenernos entre sus dedos Algunos silencios Algunos silencios Desatan traiciones Para devolvernos Para devolvernos Todo lo perdido Fueron las palabras sin hechos El punto El punto ya parte Con los silencios El punto final La mentira La mentira repetida Nos aleja de la verdad Una puerta entreabierta Una puerta entreabierta Sal y cierra La mentira repetida Nos aleja de la verdad Una puerta entreabierta Sal y cierra Tinta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.